La televisión cubana ha difundido las primeras imágenes del expresidente Fidel Castro después de cinco meses. Son el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con su hermano, el actual jefe del Estado, Raúl Castro. El encuentro duró aproximadamente una hora y media y Fidel tiene un aspecto aparentemente saludable, aunque algo más delgado. La agencia cubana Granma dice que Castro y Chávez analizaron diversos asuntos de política internacional, la crisis alimentaria y la situación que vive Venezuela. La última vez que Fidel apareció ante las cámaras fue en enero, cuando le visitó Lula da Silva. Sin embargo, el exdirigente comunista, quejado de una grave enfermedad, no se muestra en público desde hace casi dos años. Lula da Silva Lula da Silva Lula da Silva